Estamos en la colonia Terrazas acompañando a la diputada Elvira González. Está en este momento un grupo de madres de familia entregándoles unas sandías. Después de esto vendrá lo que es un curso por parte de la diputada. De preparación de dulces. Másiles, esta espiritual, negra, esp sons,��� хозя Center. Ellos han generado una boss Molly Marker充. L ат형misiers se unos Sevilla Games. Puede estar mirante de alguna manera de hacer el 112. En ese momento está que es un querido periodo de oro. Mis artistas a la ciudad de Perú dellon si seorang selehase el 37% del 25% de la ciudad de Perú del Esp 있다. Él está en el 2018 de Perú. Bueno, pues, muy buenos días de nuevo. Ya estamos así aquí ya para que inicie este curso de capacitación de cursos regionales, el cual, pues, hicimos la gestoría para que lo tuvieran. Fue un curso muy anhelado de hace mucho tiempo que se habíamos cometido. Y, pues, me da mucho gusto esta mañana contar con la presencia de todas ustedes aquí en la Colonia Terrazas, en donde daremos inicio a lo que es la capacitación de este oficio de conocer lo que son cursos regionales. A mí le agradezco mucho a la maestra Estela, quien va a ser la que estará aquí con ustedes de diario impartiéndoles este curso, que será durante un mes. Entonces, le pregunto que cuántas horas será donde necesitarles. Depende de la receta, es lo que ustedes trabajarán. Y, bueno, decirles que me interesa mucho que todas aprietan esto, porque los productos regionales, los dulces regionales, son productos que podemos llegar hasta exportar, no solamente venderlos aquí. Entonces, a mí me gustaría mucho que ustedes trabajen con mucho agrado, con mucho anico, para que pronto podamos ya conocer de esto y después juntarnos. Sí, para después juntarnos. Y yo me comprometo a poder realizar con ustedes un proyecto para poder generar una microempresa. Y si no quieren microempresa y lo quieren de manera particular, a lo mejor, como les comentaba, hacerlo, poder llegar a exportar nuestros productos. O bien hacer la comercialización aquí, dentro de, tanto de la colonia como en el municipio y en el estado. Ya que, como les comento, bueno, son muchos regionales y son muy mentirosos. Puede ser que los turistas los dulces consumen mucho. Entonces, a mí me gustaría mucho que ustedes, ojalá, le entren con ganas a este curso. Que además, pues viene a darles un beneficio económico, no muy grande, pero que también, al menos en el momento que ustedes dejen un rato la casa, que dejen el papeador y la escoba, que se vengan aquí a trabajar todas en equipo. Y que también es su pedido, es verdad, que trabajen todas en armonía, que trabajen en equipo, que entre todas se apoyen y que apoyen mucho a Estela para que esto sea de un gran éxito. Entonces, les deseo que este mes de trabajo se lleve a cabo con el apoyo aquí de Estelita y que, pues, que sea de beneficio para ustedes y para su familia en un futuro. Muchas gracias y estoy a la orden y vamos a seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues ya mañana aquí las espero a todas, pues, Juanita, porque ya mañana vamos a empezar ya a trabajar. Ya, ahorita yo les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer, porque para ver cada quien tiene lo que tiene en relación a la vida nueva, porque yo no sé qué es lo que está bien. Y a cada quien lo que tenga en su casa, pues ya ni si yo lo puedo traer. Y así va a ser todos los días, ¿verdad, qué arrepentimiento? Ok, muy bien. ¿A qué hora nos vamos a hacer? A las 8. A las 8. Entre más temprano entramos, más temprano salir. Sí. Porque hay recetas que se terminan en dos horas y recetas que se terminan hasta cuatro horas, ¿verdad? Pero... Están todas están muy ricas, ¿verdad? ¿Van a quedar muy ricas, por favor? Sí, bien. Y ya cuando usted, no hace una vuelta para que prueben. Ya sería bueno, a lo mejor, al último que... Y de mañana les voy a poner la para quitar a poco. Bueno, para que van a comprar unos productos y haremos una... No, o sea, ya, pues ya en el curso, o sea, pues ya cada quien se juntan entre dos, tres y les va a tocar una receta para hacer una exposición, para invitarlos a todos ustedes, para que vean todos. Aquí estaremos. Si no, nos la llevamos a la iglesia y ya hacemos una ahí. Ajá, también como quiera, pero o sea, sí se acostumbran a hacer una exposición de todo lo que hicimos. Sí, para que vean ese trabajo. Entonces mañana no vamos a traer nada, ¿todo bien? No, o sea, yo ahorita les voy a decir, ustedes no van a poner nada de material, yo voy a traer todos los materiales que se van a necesitar. Ustedes nada más me van a prestar los utensilios, que son las joyas, los sartenes, los cuchillos, todo eso. Eso es todo lo que yo voy a decir, la receta que vamos a hacer y lo que se va a necesitar. Y acá hay quien dice, ah, pues yo tengo este sartén, ya lo voy a traer. Es uno único que van a poner ustedes, no demás, yo voy a traer todo. Sí, bueno. Pues, muchas gracias. Sí, gracias. Echarle muchas ganas. Sí, gracias. Y aquí sí vienen conmélicas. Hay que checar. Yo tengo uno. Sí. Sí, sí, gracias. Muchas gracias.